Esto se va completamente de las manos, atentos a lo que vamos a ver porque tiene toda la pinta, no lo sabemos todavía al 100%, pero quizá esta noche Antonio David Flores nos saque de dudas en su directo, pero tiene toda la pinta de que a su abogado se le acumula el trabajo. Después de un año con las aguas bastante calmadas, el regreso de Sálvame en las plataformas digitales y ahora también en el canal TEN con ese nuevo programa llamado Ni que fuéramos, pues en cuestión de pocos días ya estamos comprobando que esto supone un regreso a los tiempos oscuros de la docuserie, solo que en este caso con una nueva protagonista, con una Marta Riesco que era entrevistada y también con otros nuevos actores que están entrando en este tema como elefante en una cacharrería. ¿De quién estoy hablando en este caso? Pues de este señor al que vamos a ver y escuchar a continuación. Ojo porque tampoco estamos hablando de un cualquiera, estamos hablando del subdirector de un periódico que se llama El Plural, quizás muchos lo conozcáis, un periódico al que yo por lo menos podía asumir cierta seriedad, más allá de tener una evidente tendencia política, pero claro, yo después de escuchar a este señor la verdad no sé qué pensar. Una cosa es que escuchemos por ejemplo a Kiko Hernández o María Patiño decir ciertas barbaridades que a estas alturas ya estamos curados de espanto, pero es que de verdad al lado de este señor se quedan en aprendices. El asunto está generando muchísimo revuelo en las redes sociales, Francisco Rodríguez, que es colaborador habitual en el canal de Antonio David, comparte las imágenes y dice lo siguiente, el subdirector de un periódico nada plural, que creo que se llama Chema Garrido si no recuerdo mal, y María Patiño vuelven a señalar a Antonio David como maltratador y capullo, en horario infantil, en televisión, plataformas y webs, al dictado de fabricantes TV. Bueno, pues sin más dilación vamos a ver y comentar las imágenes porque esto de verdad es un auténtico escándalo, e imagino que esto, como todo lo que hemos venido escuchando durante todo este tiempo desde que se emitiese la docuserie, pues también va a constar en esas acciones legales que está preparando el equipo de Antonio David. Una persona horrible y una persona que se porta fatal, la culpa nunca es de la mujer, la culpa siempre es de ese capullo, de esa persona que se porta horrible y de esa persona que se porta fatal. Y este es un síntoma que tienen muchas mujeres, muchas mujeres lamentablemente que pasan por procesos de maltrato, que se creen culpables, que se sienten culpables, y eso no es así. El culpable siempre es el capullo. Absolutamente. En ese sentido ha sido utilizada desde el principio. Es más... Bueno, a ver, vamos por partes, porque son poco más de 30 segundos de vídeo, pero es verdad que hay mucha tela que cortar, porque madre mía. A María Patiño la vamos a dejar aparte, porque de Patiño ya hemos hablado esta mañana, en un vídeo que hemos publicado en el canal principal, y sabemos que en realidad Patiño está preocupada por lo que está preocupada. Está preocupada por el tema de los carteles, y es normal. Pero lo del señor subdirector del plural, de verdad que es un auténtico despropósito. Empiezas hablando de capullos, en referencia al testimonio de Marta Riesco sobre su relación con Antonio David. Que capullos, a verlo sabrá, al igual que también habrá capullas. Pero de ahí pasamos a hablar de una cosa mucho mayor y mucho más grave, como es en este caso, el tema de los malos tratos. Que en el caso de la docuserie de Rocío Carrasco, ya era una cosa que no se sostenía. Ya sabéis de sobra, el dictamen de la justicia, respecto a todo este asunto, siete jueces, tres instancias distintas, consideraron, no solo que Antonio David era inocente, sino que además ni siquiera se tenía que celebrar un juicio. O sea que si aquello no se sostenía, pues imaginaros entonces lo de Marta Riesco, que hay que decirlo, y eso sí es importante puntualizarlo, ella en ningún momento habla de malos tratos ni nada parecido. Ella lo más fuerte que dice en toda la entrevista es que Antonio David es lo peor que le ha pasado en su vida. Cosa que por otra parte puede ser debatible, porque cuando también eres tú siempre la víctima de todo, y la culpa es de los demás, pues a lo mejor también hay que hacer un ejercicio de reflexión interior. Pero claro, aunque Marta Riesco no dice nada de esto, pues ya están los otros para volver a meter el temita con calzador y venir a decir poco menos que pobrecita esta chica, que ha sido también otra víctima y que ella ni siquiera se ha dado cuenta, porque es lo que están viniendo a decir en esas imágenes que hemos visto. De verdad que por una cuestión de odio y de venganza, porque sabemos perfectamente que es por eso, se os está yendo el tema completamente de las manos y estáis jugando muy sucio con cosas encima que son muy delicadas, que es lo peor de todo. No teníamos ya bastante con los que ya estaban, jugando a ver quién decía la barbaridad más grande de todas, y ahora encima llega este señor, el subdirector del plural, y en un par de días pues se ha pasado el juego. Vamos a ver cómo termina todo esto, porque el asunto cada vez tiene una pinta más fea, y vamos a ver sobre todo si Antonio David tiene algo que decir al respecto. Esta noche hay directo en su canal, según ha anunciado el mismo, así que veremos por qué este paso no va a haber suficiente papel en el mundo para todos los folios de esa demanda, que los abogados de Antonio David siguen preparando, y que visto lo visto, pues esto es un suma y sigue. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto? Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros si todavía no lo estáis, y no se os olvida activar la campanita. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo, nos vemos en el próximo vídeo.